Confirman el abogado de Paula Salcedo. Muestra el video de cómo fue encontrada el sábado pasado cuando sucedió la verdad. Por fin han mostrado videos y momento exacto de la verdad de lo que sucedió con la hermana. Ahora de Carlos Salcedo no puede ser. Muestran video y momento exacto. Las primeras declaraciones del abogado han confirmado y por supuesto conmocionaron al país. Ahora es importante que por favor escuches lo que dice el abogado tras lo sucedido, pues ahora empiezan a atar cabos y a saber lo que sucedió con Paula Salcedo, quien ahora ya no se encuentra con nosotros. Y su mamá le pide por favor a Carlos Salcedo, que es el único responsable de lo que sucedió ahora con su hija, por fin revelada la verdad. Falso. Se asistió a dicha audiencia, y aquí lo van a ver ahorita en el video, por un comunicado que él había tenido con su madre el día 11 de septiembre, mientras estábamos de vacaciones en Los Ángeles, y aquí se pone un audio con la voz de Carlos. No me interesa las cosas que me digas, y si tienes algo que decírmelo, ven y dímelo de frente, o dímelo con argumentos y con bases. En base a eso, mi esposa, un servidor y mi hija decidimos apersonarnos en el juzgado con la única intención de entregarle ese folder con las pruebas que él había solicitado. Lo más increíble de él es que asistía con nueve hombres y tres mujeres en su séquito de seguridad. Y como pueden ver en este video, claramente se ve cómo su madre es agredida. Lo más triste de todo es que vio que la agredieron y no hizo nada por remediarlo. Después me señala a mí en lo personal, donde dice que hay un manejo de cosas e intereses por parte mía. Les estoy haciendo llegar ahí. Abogado de Paola Salcedo muestra el video y el momento exacto de lo sucedido. No puede ser. Con lágrimas en los ojos, los abogados de los hermanos Salcedo han revelado lo que sucedió esa noche cuando Paola ya no estaba, pues antes de que llegaran unos tipos y la acabaran, recibió una llamada de Carlos Salcedo y esto fue lo que le dijo, «Tienes que pagar. Ya no te metas con mi familia. Esto ya es demasiado lo que estás haciendo», comentó Carlos Salcedo. Después de las demandas y los problemas que tenía con su familia años atrás, «Ahora, María Isabel Hernández, pide que por favor Carlos Salcedo sea el único responsable de lo que le pasó a su hija Paola. Él es el único responsable de lo que pasó. Me da mucha pena decirlo, pero ya tenían problemas desde tiempo atrás. Descubren infidelidad de la esposa de Carlos Salcedo con su primo y así se dieron cuenta de que Paola iba a hablar, entonces tenían que callarla». «Fuelta al momento exacto y aquí te revelamos la verdad. Ahora Paola Salcedo dejó un hijo pequeño y ella ya no se encuentra con nosotros y esto debido a lo que pasó hace algún tiempo». «Me siento tan mal, no puedo creer que pasara. Este momento tan difícil en mi vida», comentó su mamá. «No lo puedo, en verdad, asegurar». Aquí te mostramos lo que dice el abogado. Salen todavía más imágenes y videos que podrían ahora culpar acá a los Salcedo de una vez por todas. «Hasta el 2016, y yo en 2015 me lo traje a Chivas, con una negociación que estuvieron entre varias personas también y con el conocimiento de los reglamentos. Entonces, yo estoy satisfecho de todo lo que hice para que él llegara a cumplir su sueño de jugar en el fútbol mexicano». Sobre el tema de la casa, hay una copia de la escritura donde él, de propia voluntad y por así convenir a él, lo puso a nombre de su hermana. Fin del tema. O sea, nadie lo manipuló. Como él dice, ya tiene su criterio propio. Ahí está. Y ese bien está resguardado, porque no sabemos cómo vaya a terminar su casa.